A continuación, una información de Último Momento en NNN. Y esta es una audición especial para buscar al reportero encubierto que repondrá a Juan Pérez. Bueno pues, ¿están listos? Aquí les va pues. ¿Qué nota mi pofi? Aquí te trae un almanaque, trae verduras, trae conchanacar, trae la crema para la piel. ¿Qué nota? ¿Qué es mi diciembre? Sí, hombre. ¿Será que qué? Yo puedo, hombre. Yo me lo puedo aprender. Si yo soy buen, hombre. Está fácil. ¿Puedo qué decir? Dale, hombre. Ya sabes, me ayudas ahí, me... Estamos en el mes de los regalos. Ya viene diciembre. ¿Qué es mi diciembre? ¿Qué nota? ¿Qué onda? Aquí vamos pues. Ya saben, ustedes tienen que ponerse las pilas ahí. Todo tranquilo ahí. Toda la mara. Todos los brothers. ¿Qué onda? ¿Qué nota? Todo tuane. Todo tranquilo. ¿Qué es mi diciembre? Ahí estamos. Ya saben pues. ¿Qué nota? ¿Qué onda mi pofazo del almanaque? ¿Qué es mi diciembre? En pleno... En pleno... Noviembre. Octubre. Noviembre. ¿Qué me dicen? ¡Nacarada, conchas del mar! Te voy a decir, mi pofi, que yo voy a hacer el nuevo reportuki de Juan Pérez, bro. Reportu... Eh... Sí. Yo voy a hacer el nuevo reportuki de Juan Pérez, loco. Mira. Eso es lo que no me cuadra. ¿Qué es el ciclo del sistema? Ya me entes de mi... Mi hermano, ¿qué te suzuki? ¿Qué te suzuki? ¿Sabes qué? La verdad, ¿sabes? Tu c***. No, ahí me llama si quieres talento. Si no anda, comete un barril de c***. Ah, anda a comer... Anda a c***. No, joda. Eso es lo que no me cuadra. Sí, claro, ya me entende. O sea, ¿qué te suzuki? O sea... Así se dice, bro. O sea, ¿qué te suzuki, carnal? ¿Qué te suzuki? ¿Sabes de dónde vengo ahorita? De hacer un brete. Me jale ahorita, me rebalé del Medio Oriente. Vengo ahí, está un brete y unas cruces que crucé con unos brothers. Este c***, yo se lo vi a este, maje. ¿Qué te sucede, brother? ¿Qué te sucede? Déjale, pues. Entonces, aquí están conociendo al nuevo Juan Pérez, al reportuki estrella. Juan Pérez, Juan Pérez, carnal. Juan Pérez. ¿Qué te suzuki? ¿Qué te suzuki? ¿Qué nota, maje? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pricks? Comandante de cámara, compañero de la Zona 21. ¿Qué nota? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice siempre, ah? ¿Qué pasa? Saluda a toda la raza. ¿Qué nota? Yo voy a ser el nuevo, maje. Vos no. Ni vos. Yo, yo, yo. Míreme. A mí, a mí. ¿Qué? Nicaragua News Network. Yo nunca he visto ese programa, pues, pero... Dicen que hay un buen billete y ahorita lo necesito. Ando en las malas. Me gustaría un poco... De reales en mi bolsillo, en mi cartera, para poder comprar cositas. ¿Qué decir vos? ¿Te golpeé? ¡Ganota! ¡Ganota, carnal! Entonces, hice reggaetón. ¡Tra! ¡Tra! ¡Si yo puedo! ¡Si yo puedo, carnal! ¿Qué pasó? ¡Tra! ¡Qué onda! Entonces... Gracias por ver el video.